Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Zayda ZC. Y el día de hoy voy a preparar unos deliciosos ayampacos de pollo con coro. Iniciamos cortando el pollo en pedazos pequeños. Una vez ya he hecho trocitos del pollo, le voy a colocar ajo. Ojo, mostaza, comino y orégano, y por último sal. Y listo, así es como queda. Ahora vamos a dejar reposar por unos 10 minutos para que se pase bien el alineo. Mientras tanto yo voy a seguir haciendo lo demás. Continuamos con la col, vamos a picar. Voy a empezar sacando esto. Para que se me haga más fácil. Envolvemos. para quitar bueno aquí voy a iniciar cortando así grueso porque igual luego lo voy a picar en cuadritos bueno antes de seguir picándole en cuadritos le estoy pasando acá la bandeja porque como la tabla es muy pequeña se la va a llegar así es como queda la col y aquí mismo le voy a picar una cebolla en cuadritos aquí mismo le voy a poner un poco de aceite un poco de sal ahora sí le agregamos el pollo y mezclamos y así es como queda y la sal es al gusto si a ustedes les gusta más salado le ponen más sal si les gusta menos salado no le ponen mucho pero para mí está perfecto y para cocinarlo vamos a colocar en dos hojas un poco de habitación lo vamos a colocar aquí suficiente hacemos así el doblez y lo engajamos con una guía que le sacamos de la planta de los jabones y así vamos a hacer con todos así es como quedan ahora sí esto lo colocamos en el caro y cada 10 minutos damos la vuelta hasta que sea también estoy cocinando ahí unas yukitas también le tapé con los adivijados para que se vea más rápido y la yuca es para acompañar el último con los yampatos he dejado por 40 minutos a esta brasa que no es una brasa tan potente sino una brasa más suavita y para mí ya está voy a proceder a sacar para servir y retiramos la hoja la última la que se quema más serio miren delicia le voy a agregar la yuca voy a hacer una decoración bien bonita insalada le ponen esta hoja de col y un medio aguacate miren que delicia muy muy rico antes de servirme estos deliciosos alimentos voy a dar gracias a Dios para que los bendiga amén gracias a ver a ver me queme me queme está buenísimo la brasa bien y bien yo me queme Antes de seguir disfrutando de esta maravilla, les recomiendo que lo hagan, es súper súper rico y muy facilito de hacer como ustedes han podido ver. Y bueno hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, les mando muchísimos besos y muchísimas bendiciones, nos vemos en un próximo video.